¿Qué es el problema cuando te empiezan a inventar a lo tarado? No, es que no lo están inventando a lo tarado Y lo interesante del caso es que fue Te establezco la historia Y ves que hay personajes muy bien construidos Nuevamente la Sister Midnight Está muy chido, desde el diseño del traje Yo no me quejo de la construcción de la serie Pero la cuestión es esto Ya que ya estás en el terreno Que ves que sí te estoy aportando algo Pero ya te habían presentado todos los personajes desde el principio Acá es donde ya tienes la interacción ¿Y qué tal esta actriz que salió en Legión? Que se me olvidó el nombre Que llega ahorita como la Silkspector Está muy chido, güey Porque me gusta que ya es ¿Cómo se ha pedido el comedian? Blake tiene sopido Ya reconoce Y se mataron a mi papá Cuando mataron a mi papá Encontraron, ahora sí que lo closetearon al güey Lo sacaron del clóset, ¿no? Esas cosas me gustan mucho Me gusta también lo del... Te voy a contar una broma Que no funciona Pero precisamente hasta que llegas al punchline Exactamente Del chiste prestado Exactamente Y curiosamente tienes yo una clave Sobre lo que pudo haber pasado en el 2 Ya ves, yo tengo amigos en lugares altos Ajá No, y el brillo y todo Ajá Tiene cosas muy chidas ¿Ve? Pero insisto Hay momentos en los que Sientes que muchas cosas Nada está sin pensarse Pero ahora como lo habíamos comentado Cuando salió el primer episodio Hace dos semanas Tres semanas ya Ok Que no le tienes que buscar algo Más allá de lo que en realidad es O sea, una serie bien construida Una serie que te va a entretener Y de una otra manera Pues sí, tal vez fue una Una mild Pero hay una cuestión Pero hay una cuestión Y esto nos va a dar la pauta Para hablar de otra cosa Es lo que tú ya no notas Por ejemplo en otras series Es cuando tienes algo Que está competentemente hecho Porque coincido en que no es la gran joya A mí me está gustando muchísimo Hay otras cosas que están mucho mejor elaboradas Pero este se nota Que te tomaste el tiempo Para incluir cosas que no te extorban Pero que te desarrollen Subtramas y tramas Y sin embargo tienes En otra esquina Y hablo concretamente De todo el verlo antiverso Por ejemplo ya Exacto Empecé a ver Los episodios de esta semana De Flash y de Arrow No los aguanté O sea fue así como 15 minutos A la chingada Este Flash llorando como siempre Arrow ya ni lo quise ver Mejor vi Titans Pero la bronca es de que Ya no tiene ni siquiera Una aspiración mediana Arrow ya Arrow ya no tiene tanta No pues ya no tiene nada Es que ya va de salida Sí, exacto Como es Y lo dijo Stephen Amell Lo puso en Twitter Lo puso en un video en Facebook Entonces es madre Que ya todos los episodios Que se están haciendo Es para darle closure A cada una de las temporadas Entonces Pero no son interesantes No, es la bronca O sea Simplemente Le estás dando Mira ¿Te acuerdas lo que pasó En la primera temporada? Sí, ok Aquí lo vamos a cerrar Este es el final El verdadero El final final De la primera temporada Pero Ya se han ido con cuatro episodios Es la bronca Pero por ejemplo Te voy a dar la conclusión Acerca de algo De la planta que está de fondo Que por ejemplo Yo creo que nuestros comentarios Están muy divididos Porque no sé si sepas Pero hay algo entre nosotros Sí, ya vi Ok Esto es Después del comentario gratuito Nos sale más barato Que hacer un remoto Como el de Paul Compton Que ustedes peces Ya de hecho pueden haber De haberlo visto Sí, sí, sí Pero bueno La bronca es que Ahí sí ya tienes mucho desarrollo Por ejemplo Salieron los shows de Apple TV TV Plus No, es Apple TV Plus Que bueno Ya en Netflix En Chile Obviamente Shameless Plug Has No Shame Ahí está como que La expectativa y todo Hay un detalle nada más Que creo que Va pertinente El show de Momoa Que arranca Medio a medio El tercer episodio Tiene una mega pelea acá Que dices Orale Esto es como de Satoichi Literalmente Pero por ejemplo Ahí tienes otra cuestión Apple quiere que el producto Se vea caro Y literalmente fue de que Mientras entre dentro De nuestros valores Que es lo que da hueva con ellos Es de que Puedes tocar temas Pero no tomes un lado ¿Por qué? Porque eso ya puede generar polémica Y nosotros como marca No podemos generar polémica Porque debemos de gustarle A todo el mundo Son muy bobos tibios ¿No? Pero sin embargo Sí cuidan Cuestiones de producción En el caso de HBO Pero tomando tal vez Lo de Watchmen O de otras cosas Que podemos hablar Curiosamente Sí tienen una Tienen clara tendencia política Sí toman partido Pero no así en tu cara Sino que sabes que Los personajes están delineados Porque te ponen personajes En los dos aspectos Ajá Exacto O sea te ponen por un lado El antivigilantísimo Que es Cirque Spectre Y lo entiendes completamente Y que hasta te da risa Y dices Wey Esto es una Una heroína O un Sí una persona Con toda la experiencia Que le dio a haberse tirado Veinte veces al Doctor Manhattan Lo vimos Y Lo vimos Ajá O sea No al Doctor Manhattan Pero Hay juguetes no solo para niños Sino para adultos Exactamente Y este Y al final con Robin de Boy Wonder ¿No? No sé qué dices Wey What the fuck Pero la onda es que Y por el otro lado Está el Seven Calvary Seven K La séptima El Seven K El KK7 Ajá De Seven K Y dices Wey Está Pero te dicen Te vamos a exponer los dos lados ¿Cuál es el punto de vista Del Seven K? ¿Cuál es el punto de vista Del gobierno? Más te bolas Tú decides Que es correcto Y que no es correcto Pero por ejemplo Tienes una contraposición Muy padre Del caso de Laurie En el cual Cuando se presenta Contra este Contra Looking Glass El diálogo está buenísimo Porque ¿Qué es lo que hace? Cuando lo presentan A todos los policías Dicen Ya sé cuáles son tus traumas Ya sé por qué estás así A todos En un segundo Ya saben cuáles son tus traumas personales Llega con el que es el más controlador La malinterpretación Que todos creen que es Rorschach Y de repente A ver Perdón Tengo que traigo algo acá Tengo una semillita ¿Y qué diálogo? El diálogo que le dice este El Mirror Mask Porque cuando es Looking Glass Pero el Mirror Mask Por decirlo de alguna manera A Laurie de que ¿Podría Podrías regresarme el control? Sí No se refiere al control remoto No Se refiere a la situación El güey sabe que no puede hacer nada Sí Pero vuelvo a lo mismo Está muy chida En realidad si te pones a ver Cada una de las series Va dirigida Estoy hablando del antiverso De HBO De Apple Plus Apple TV Plus En general Disney Plus Todas van dirigidas A ciertos tipos A ciertos sectores A ciertos sectores Está como el fallido intento De Marvel TV Que va a los Marvel Levers No Tuvieron un caso muy exitoso ¿Cuál? Agente Carter Ok Y ahí sí Te la compro totalmente Que fue el que menos duró Porque era una serie Demasiado inteligente Porque se tomaron También el tiempo Para hacer algo de calidad Era una persona Iba dirigida a gente inteligente Y no le llegó A los Marvel Levers ¿Por qué? Porque no traía Todo el Geek Candy Con todo el que tenía Mucho Geek Candy No tenía así todo el Les faltan un unicornio Cargando arcoíste Ajá Pero Eso y se les fue El predicador Otro lado Sí, además Pero la onda De todo esto Inclusive Preacher O sea que va Es muy target No de nicho The Voice Por ejemplo Ahí podríamos brincar a The Voice Ándale Todas estas series Que dicen Bueno, vamos a Apelar a los gustos De este sector De los cómics De este sector de los cómics Perdón, bla, bla, bla Al final del día Son series basadas En personajes de ficción Que los pueden Pueden hacer Las situaciones Más jaladas Del universo universal Las más jaladas Y reales Que hasta digas Güey, o sea Ni porque sé Que ficción Te la compro ¿No? Ah, como dice Stallory Güey, ya caminaste Por el sol O sea, atravesaste El sol caminando Güey, qué bueno Que no lo pusieron Porque no te la compro Está más allá De los farados Sin embargo El grave error Que cometemos Al ver las series Y ahí ya dependen Nuestras preferencias Hacia las series La clavadez La clavadez Es lo que te digo O sea, güey Watchmen si tiene una buena Todas las series Todas las series De televisión Incluyendo Las guangueses De Apple TV Plus Que no toman un lado O sea, que es de que hay Vamos a usarle a todos Como veces De una u otra manera No dejan de ser Personales Es como un cuantito Cuando tú le empiezas a gustar El trasfondo Político Acá Dices, güey Como nos estaba diciendo Paul Constant O sea, güey Yo no estoy proyectando O sea, yo no quiero Para mí Los ochentas No fueron la mejor época Yo no quiero regresar A la secundaria Y ahí es donde Te das cuenta Que güey Tú eras bubleado Hasta la pared En frente Pues uno quiere regresar Entonces, este No tienes por qué Buscarle Más de lo que es En el momento Que la banda Empieza a buscarle A las series Más de lo que es En lugar de decir Como estamos comentando Ay El episodio de la semana No el Fallen Que es el episodio De Titans Sino el anterior Que sí es un episodio Muy deprimente Y el buque No, es que es deprimente Porque es muy malo No, güey O sea, en realidad No es un episodio malo Simplemente ya está cayendo En la familia Del ver la antidexión Y eso lo mencionamos Creo que en el programa Exactamente Y dices, güey Y si tú estás esperando Algo que sea espectacular Y Glass Shattery Y Sense Shattery En cada episodio Ahí está El error no es de la serie El error es tuyo Porque como el mucho Cuando vas a hacer una película Y llegas con las expectativas Hasta acá Nunca las van a cumplir Las películas Siempre se van a quedar cortas Pero también Ahí tenemos otro detalle Y que es muy importante Te digo Me tocó hace tiempo Con un cuate Que quería producir Cuando vivía yo en Leondres Una película Y lo que decía Es que voy a cortar el programa Porque ya llegó Sico Entonces, saluda Sico Cardalitos Ay, no me veo Cardalitos Exactamente Y por ejemplo El cuate decía Oye, pues es que yo Yo pongo el varo Pero quiero hacer una película Donde se vea León Guanajuato Lo bonito que es Y todo fue Güey Debes de empezar con una historia Si estás pensando De que quiero hacer una trama Cerca de política Y todo eso Y no tienes una historia Que contar Y ahí lo estamos viendo Por ejemplo Pasó de Supergirl Cuando cambiaron De televisora Que se volvió Social Justice Warrior Y donde de repente Es de que No tienes una historia Que contar Un personaje Que explorar Y lo que quieres Es mostrar más agenda Y en realidad A final de cuentas Nos interesan por las historias Que tenga trasfondo o no Puede tenerlo Pero no debe de estar Por encima de una historia No sé de qué están hablando Pero una pregunta Una respuesta Si W1 se volvió de agente No, Supergirl Es el único programa Netamente de agente ¿Neto? ¿Legends, no? No, Legends no ¿Legends, no? No, Legends no Pero tienes Black Lightning Ahí ya me hiciste dudar No es de agenda No es de agenda Es de gueto Es de gueto Pero si es claramente Una agenda No sexual Sino racial No, y curiosamente Tiene Espérame Y curiosamente Tiene una agenda sexual Mejor llevada Black Lightning Que Supergirl O sea, completamente Supergirl El problema No, el problema Con estos programas Es Y Bad Woman Hijo Ya la abandoné Ya también Ya no voy a fucking match El problema Mira que tiene mamines No, no Es que ni siquiera Tiene buen mamines Bueno, nada más La exnovia casada La Ruby Rose Es muy guapa La verdad No, pero Yo sí la vi cerca Y sí Puse en persona Si ameritaba Decir Vamos a componerte Sí, como no Pero Por un bullshit Obviamente Te va a dar un tiburuzazo Para que se te quiten Pero en la serie Está mejor la otra La policía Bueno, la otra ¿Y la hermana? No Bueno, sí La que vendría Es una Montoya Es la negra Le gusta la negra Pero bueno Te digo El problema La diferencia es Que mientras Black Lightning No está así Voy a pelear Contra el hombre blanco Tenemos pedos Entre nosotros los negros Voy a pelear Para que los mismos negros No se pongan pendejos Y respeten El poder del hermano Como Luke Cage Que no es Contra el hombre blanco Exacto Problemas de gueto Pero ya no es Una agenda De exposición De problemas sociales Es una realidad Supergirl Pero más para terminar Supergirl La cuestión de Supergirl Es Güey, te voy a demostrar Que los negros Son chidos Te voy a demostrar Que los transexuales Son chidos Te voy a demostrar Que las mujeres Somos empoderaditas Y somos bien chidas Y el problema es Que Te lo ponen así Mira güey Así está Es evidente O sea No es lo mismo Que era como decíamos En los cómics De Batman Escribía en su momento Ten Leoneer O todo eso Que Era su chido O sea Ten Leoneer Agarró su bandera Tal cual Ese es el Pero Eran los hippios De la época Exactamente El famoso Hard to the Heroes Todo eso Pero realmente Es una cosa Tocar Al personaje Los temas sociales Y no volverlos El foco Del tema social Eso es distinto Tienes una historia Y esos son elementos Y una Yo toqué lo bueno Con Black Lightning Que Black Lightning Y una pregunta Porque empezamos hablando De HBO Max Nos pasamos al Verla Antiverso Y ahorita tocaste Lo que me gustaría Que nos explicaras Más a detalle Tú notaste Por ejemplo Esos conflictos De agenda O cuestiones Con las series De Marvel Netflix Donde arrancaron bien Y por ejemplo A la que se le tachaba Que no tuviera agenda Pero porque el público Quería imponer la agenda Fue al hombre blanco Empoderado Que fue Se pagó su boleto De avión Este Y hizo todo Y querían hacerlo asiático O sea Fuerte de eso Y fue más de la audiencia Pero tú llegaste a notar Problemas y conflictos De agenda Por encima de historia No Fíjate que es algo Que le ayuda mucho a Marvel O sea Curiosamente Siendo Disney Como tal Podrías pensar Que rayaría más En la agenda Porque es lo últimamente Que se ha visto ¿No? Curiosamente Disney Es un tema muy raro Es como bivalente Exactamente Porque todo el mundo dice Que está echando Perdón Los personajes Porque meten la agenda Y todo ¿Sabes? ¿Sabes de Marvel? No Pero sabemos muy bien Que Disney Por muchos años No tocaba esos temas Los evadía Entonces curiosamente Es un poquito En política Si nos tocaba Marvel Disney no Por eso Tarzán va a seguir siendo Blanco Ya no sé Capaz de que Chita Va a ser con su tarzán blanco Disney no Disney no tiene los ojos Para ser un hombre mono Y negro Es correcto Eso sería Políticamente incorrecto ¿Sabes? Pero lógicamente acertado Pero sin embargo Pero sin embargo Hay un detalle Disney curiosamente Arrancó Y tomando partido En temas políticos fuertes O sea Toda la época De la preguerra Guerra y posguerra En el caso De la segunda guerra mundial Ellos no era De que andamos Con blandengueses O sea Si tenían Pues más Más los huevitos Que ahorita Ya no puedes tener Porque te puede significar Que se reduce el mercado Por gente enojada Con lo que estás presentado Pero fíjate Algo muy curioso Lo que yo considero Las dos mejores películas Del universo Marvel First Avenger Y Winter Soldier Cuando estás viendo Están bien ubicadas En la temporalidad Y en el contexto político De cada una De las dos eras De su época Pero no hay nazis En la Wonder Woman Wonder Woman lo hace bien Wonder Woman lo hace bien Hay prusianos Pero Ella sale O sea Ella destaca Porque la ves con todas las mujeres Y dices Se comportó distinto Pero puta tensión A lo que yo voy Es esto La onda es que En Captain America No ves una prominencia Por quedar bien Con las masas Van viejas O sea Van mujeres Van chíngenle Van a estar al frente En la guerra Van negros Al final del día Los negros Serán carne de cañón En la segunda guerra mundial Y eso Todo Cualquier soldado De cualquier raza Te lo voy a decir Los negros Serán carne de cañón Como se vio en Watchmen Exactamente Que eso Pero eso no es Que pinche costón Pero eso es la diferencia Entre una agenda política Es nuclear No me cae que si es nuclear Te deshacen los núcleos Pero cabrón Esa es la diferencia Entre una agenda política Y la exposición De una realidad Que es por ejemplo Lo de Tulsa Ok Platicamos Claro O sea Eso es lo que pasó Y te vamos a decir Que onda Obviamente Dentro del contexto Eso es un acierto Porque le das Un trasfondo histórico Pero lo utilizas De medio No como la finalidad No es la historia Es un elemento Para la historia Exactamente Enriquece Ahora El problema Y en cuanto Winter Soldier Es lo mismo El negro no es el malo Pero tampoco es el bueno Es el güey que aparece Que es Falcon Bueno Pero ojo porque Curiosamente Ya hicimos el crossover Tal vez planeado No planeado Porque es el antecedente Ahí el malo Es el presidente Robert Redford Antes de que fuera El presidente Robert Redford Es que Robert Redford Es malo Por donde lo veas Caray O sea Es malo Como la carne de cuelco No Como la carne de calamar El distinguo es muy buena Es muy chévere Pero bueno La onda es que Esa es la diferencia Entre te voy a poner Mi agenda política Porque quiero justificar Y quiero ganarme El público Diciendo mira Es que es una serie Que defiende En realidad no tiene Ningún derecho Porque es una serie De televisión A y B Porque es ciencia ficción Entonces Y a mi punto Si está muy chida Si tiene Cualquier serie Que veas Puedes decirlo Sin importar El personaje La editorial De la que haya salido Whatever Es una serie Que a mi me gusta ¿Por qué? Porque las situaciones O el personaje O whatever In the morning Pero al final del día Si tú empiezas a buscarle No es que mira El contexto político Y en realidad Lo que nos quiere decir El pedo no es de la serie El pedo ya es tuyo Claro El pedo es decir Yo quiero verme reflejado ¿Por qué güey? Porque tengo que El problema de todo esto Bueno Si vas contra el looking glass De Watchmen Ahí sí te quieres ver reflejado Si a huevos Hasta que te sirve Hasta para peinar Para perejilazo Sí para peinar Pero el pedo es Cilantras Cilantras Es como los idiotas Que tratan de justificar Que leen cómics Porque no este Watchmen Y este V for Vendetta Y hablamos de obras De los ochentas Dime uno de los últimos Cinco años ¿Se acuerdan cuando Todo el mundo estaba chillando Porque se fue vértigo Y todos decían Los cómics de los noventas No Pero por ejemplo Puede ser un Favos Puede ser O sea siempre ha habido Favos es viejo Favos es viejo Sí pero tiene cinco años Seis años que acabó Pero ya es viejo No tiene veinte Dime actualmente ¿Fuera de si concoming? No hay muchos Dime tres No te voy a dar ni uno Ya ya Y así de saca Todo el Marvel Nos vamos a grabar ¡Gracias! ¡Gracias!